Hola, ¿cómo estás? Soy Eduardo Ruiz Gile. Desde el día 20 de febrero no ha cesado el escándalo que provocaron dos personas que dicen que participaron en una acción de lavado dinero en el cual supuestamente está involucrado el candidato panista a la presidencia de la República, Ricardo Anaya. Vamos viendo esto por partes. Decir que uno participó en un crimen ya no constituye, si no me equivoco y de acuerdo a la reforma penal, ya no constituye prueba. La autoridad debe probar que estas personas que confían ser culpables lo son. Ya no basta una confesión. Número uno. Número dos. El señor Anaya ha hecho una muy mala explicación y defensa de lo ocurrido. Hizo una mala explicación el día 21 de febrero cuando se presentó en el programa tutino de Carlos Loret de Mola en Televisa y después hizo una explicación también a mi juicio muy defectuosa en un video que transmitió por las redes sociales el 23 de febrero. Desde el 20 para acá, pese a su explicación, el PRI la ha estado pegando pero con todo. Y lo peor es que empieza tal vez a calar en el ánimo de la opinión pública de que Anaya no es tan honesto como pretende serlo. Cuando uno ve a todos los pristas con lo mismo, traen un mensaje muy bien centrado, muy bien dirigido, pues uno acaba pensando pues capaz de que sí lo es. Y ante ese ataque, pues la respuesta que dan Aye y dan los panistas, a mi juicio es tibia, no es una contundente respuesta. Alguien por ahí dijo, y no estoy diciendo de nuevo, que la mejor defensa siempre es el ataque. El mejor ejemplo es Donald Trump. Donald Trump durante su campaña presidencial lo acusaron de ser un acosador, de haber hecho esto, esto. Él siempre lo negaba y atacaba a la gente que lo estaba criticando. Resultado, ganó la elección presidencial y hoy nos tiene a todos mareados con sus locuras. Yo creo que si el PAN no pasa de la fase de la defensa al ataque y lo hace rápido, vamos a empezar a ver cómo se empieza a diluir el apoyo que todavía tiene Ricardo Anaya. Creo que todavía tiene tiempo de salvar su campaña, pero si no lo hace rápido, adiós Anaya. Y quien va a empezar a ocupar el segundo lugar en las encuestas es el señor Meade del PRI, quien así buscará que el día primero de julio, el día de la elección, el voto útil se vierta hacia él y eso lo lanza la presidencia de la república. En fin, vamos a ver, pero si los panistas no agarran la iniciativa, ahí quedaron. Yo soy Eduardo Ruiz Gile, sígueme siempre aquí en RuizGileTimes.com.